Hola, hoy vamos a ver cómo hacer una caja hexagonal con gavetas para nuestro árbol bonsai. Vamos a iniciar formando el patrón del hexágono, dividiendo una hoja por la mitad y nuevamente por la mitad. Ahora vamos a dividir en tres partes iguales desde el centro. Ahí nos quedan. Y vamos a cortar en el borde que nos queda de la hoja recta. Ahí. Voy a cortar un poco más abajo siguiendo la línea para que me quede un hexágono un poco más pequeño. Ahora voy a pasarlo a dos cartones. Ahora para lo que es el borde hexagonal, vamos a marcar en una hoja líneas a dos centímetros, un centímetro, dos centímetros y un centímetro. Para formar una cajita. Que nos quedará en el borde. De esta manera se vería la cajita. Voy a marcar en el espacio de dos centímetros, líneas diagonales siguiendo esta equis que he formado con los bordes del hexágono que tengo. Y en el espacio de un centímetro, recto. Así, voy a pasarlo a los otros dos espacios que nos quede igual, diagonal en el espacio de dos centímetros y recto en el espacio de un centímetro. Así quedaría el molde. Voy a pasarlo al cartón y le voy a hacer cortes en las líneas para poder doblar bien. Ahora que lo voy a pegar. Tiene que quedar bien pegado. Bien cerradito. Pegamos con el silicón. Voy a presionar bien. De este vamos a ocupar seis. Y vamos a pegar cada uno en los extremos formando el hexágono. Así. Para la gaveta circular vamos a hacer un patrón para formar un cuarto de círculo a 4.5 centímetros. Voy a marcar en varios puntos formando ese cuarto de círculo. Vamos a ocupar dos cuartos de círculo por cada gaveta. Esta sería la figura que vamos a pasar al cartón. Ocupamos dos más dos rectángulos. Uno de 5 por 9 y otro de 2 por 9. Al de 2 por 9 le vamos a quitar el grosor que tenga el cartón en los extremos. Para que se ajuste pegar por el lado de adentro. ¿Cómo se ve en este que ya tengo armado? Entonces vamos a pegar en el cuadro, en el rectángulo más grande, los cuartos de círculo en los extremos. Y del lado circular vamos a pegar el rectángulo más pequeño, el que le corté los extremos. Así nos van a quedar. Ocupamos dos gavetas circulares, seis rollitos de cartón de 5 centímetros, un borde, dos hexágonos y una tira larga con seis divisiones. A mí me salió de 7 por 11, pero los 11 van a variar de acuerdo al lado del hexágono que tengas. Con cortes de 5 por 9 para lo que son las gavetas. Todo esto lo vamos a pintar de negro. Vamos a empezar a decorar cada uno de las divisiones de nuestra tira con rectángulos de 3 por 2 centímetros de homie negro. Estos rectángulos les voy a recortar lo que es el centro dejando solamente el borde de esta manera. Ocupo cuatro de estos y uno un poquito más grande de 3 por 2 centímetros y medio. Voy a pegar otra vez el extremo para formar el rectángulo. Una vez que estén, vamos a ir colocando coma en el centro y voy a colocar el rectángulo más grande en medio de los cuatro rectángulos pequeños. Esta figura geométrica nos queda muy bien con el bonsai porque es muy propia de los orientales. Vamos a pegar con silicón decorando cada una de las divisiones, incluyendo las gavetas. Yo le hice cuatro gavetas, cuatro cortes. Ahora vamos a empezar a armar. Con el borde, el centímetro que nos quedó, vamos a irlo pegando en la base del hexágono. Al final también debe ser una pestaña para pegar los dos extremos. Ya está armado nuestro hexágono. Vamos a reforzar cada una de las espinas colocando los rollitos de 5 centímetros. Estos rollitos le van a dar firmeza y también un soporte para colocar el hexágono superior. Vamos a pegar todos los extremos y luego le vamos a colocar el borde superior. Seguimos con las gavetas, vamos a colocar las gavetas circulares en lugares contrarios para que no choquen entre sí. Y en los contiguos vamos a poner cuadritos, nada más para que no se vayan hacia adentro las garetas. Para terminar vamos a hacer una ropa por la que se va a sentar nuestro árbol bonsai. En una servilleta vamos a dibujar el hexágono y vamos a ir colocando rollos de papel reciclado encomado. Y vamos a cubrir con servilleta. Vamos a pintar con una mezcla de mitad agua y mitad goma hasta humedecer por completo. Si se nos rompe no hay problema, solamente ponemos otro pedacito de servilleta hasta que quede completamente cubierta. Vamos a encomar toda la ropa, le vamos a colocar dos capas de servilleta, le vamos a poner la segunda y pintamos de nuevo hasta humedecer por completo. La vamos a dejar que seque muy bien para empezar lo que es la pintura. Así nos queda ya la ropa seca, vamos a pintar completamente de negro. Una vez que esté seca la base negra le vamos a dar toques blancos para realzar su forma de piedra. Esta piedra cuando esté seca la vamos a poner dentro de nuestra caja hexagonal y le vamos a pegar con silicón nuestro árbol bonsai. Y a la caja le di toques bronce para que se parezca más una madera. Y así nos queda nuestro árbol bonsai.